¡Vamos con Federico Pinedo, presidente del bloque del PRO en la Cámara de Diputados! ¿Había una pregunta, Luis? Sí, Federico, yo te preguntaba si referido a estas idas y vueltas y marchas atrás con el tema del subte, Macri no se había dado cuenta ya de que el gobierno iba a jugar siempre otro partido, o pecó de ingenuo y aceptó después ya por segunda vez, y bueno, ahora pasó lo que pasó, ¿no? Macri todo el tiempo trata de pensar que el gobierno va a privilegiar el interés del público por sobre la lucha política, y se equivoca siempre, se equivoca siempre. Y la última vez me parece que fue evidente, estamos hablando de la seguridad de la gente, se acaban de morir un montón de argentinos en un tren, y no se hablaba de eso, se hablaba de te tiro el subte, que se llevo la chicana... Entonces, fue claro, para el gobierno lo principal es el poder de este momento, su poder de este momento, entregan el largo plazo por el corto, y subordinan todo a tener el poder. Y bueno, entonces, frente a esa actitud, mientras el gobierno no dé claras señales de que la cambió, cosa que hasta ahora no ha sucedido nunca, y no creo que vaya a suceder, lamentablemente hay que manejarse sobre esa hipótesis. Ellos privilegian la pelea y la política y su poder por sobre las cosas de la gente, aunque no parezca. ¿Y entonces cómo es el futuro de Mauricio Macri? Ah, de Mauricio Macri... ¿Cómo es el futuro? No hay un problema. ¿Cómo es? ¿Cómo termina una gestión teniendo del otro lado la planadora del gobierno nacional en contra? Porque Mauricio Macri es una administración razonable que le permite tener una cantidad de recursos mínimos para hacer inversiones que mejoren la ciudad y que eviten que se vaya descascarando la ciudad como se descascara la Argentina, como se descascara el transporte, como se descascara la energía, como se descascara la seguridad. Entonces, él tiene un monto de dinero para hacer inversiones para que no se descascare la ciudad. Y eso le permite... Salvo en el transporte, como decíamos recién, que depende ya de otros factores, claro. Bueno, ahí es mezclado porque la nación tiene algunas cosas, la ciudad tiene otras. Pero bueno, él con eso puede darle respuesta a la gente que lo votó. Ahora, ¿cómo es el trabajo en la Cámara de Diputados con estas fuerzas tan desparejas, donde el oficialismo tiene tanta fuerza? ¿Cómo es la negociación? Son trabajos distintos. Cuando nosotros tenemos mayoría, digo nosotros, pero es un nosotros raro. Nosotros tenemos mayoría con la extrema izquierda, con tipos de derecha, con una mezcla de cualquier cosa. Entonces, hacer mayorías con eso es una cosa muy complicada. Pero bueno, ya pasó esa etapa. Y ahora tenemos una... Todos juntos tienen minoría frente al kirchnerismo. Entonces, el trabajo de los legisladores es otro. Siempre nosotros representamos al pueblo que nos votó. Y representamos al pueblo de la Argentina en general. Entonces, cuando el kirchnerismo, que tiene mayoría propia para hacer lo que quiere, avanza y hace cosas que consideramos que son malas para la gente, nuestro diálogo es con la gente. No hablamos tanto dentro de la Cámara, sino con la población, para que la población ponga límites al gobierno. Es un rol más testimonial, digamos, en ese sentido. No, no. Sin ojo. Es democrático. Yo me hablo con la gente para que la gente de día paren la mano acá, muchachos. Ahora, 2013. Sí. No, no. La pregunta es, entonces, ¿no se puede ir por las líneas interiores del oficialismo? ¿Hay líneas interiores? No hay líneas interiores. Ese es un gran problema del oficialismo. Parece una gran fortaleza del oficialismo, que tiene una conducción unificada, una sola persona que manda todo y dice todo lo que hay que hacer. Y es una enorme debilidad. Porque ninguna persona puede saber todo lo que hay que hacer y se equivoca mucho. Y cuando se equivoca, como la decisión la toma Cristina Kirchner, la responsabilidad por el error es de Cristina Kirchner. Y entonces se trata de tapar eso. Y entonces al final se produce una especie de esquizofrenia, creo que es esquizofrenia, de separación entre la realidad por un lado y el relato por el otro, que al final chocan los trenes, digamos. Porque llega un punto que no se puede andar por una realidad que no existe. Ahora, en este camino, justamente, habrás escuchado seguramente en más de un comentario que mucha gente dice no, yo al gobierno no me lo banco, pero ¿qué querés? Del otro lado no hay nada, digamos. ¿En qué está trabajando el PRO para que haya algo más? ¿2013 hay elecciones parlamentarias? El PRO trabaja para que haya una alternativa de poder en la Argentina. Y esto quiere decir que alguien pueda ganar la elección desde una posición distinta a la del kirchnerismo. Yo creo que lo que nos divide fundamentalmente el kirchnerismo es que ellos trabajan para dividir y trabajan para enfrentar y nosotros trabajamos para unir. Nosotros creemos en la variable de cooperación que tiene el ser humano. Y ellos se manejan con la variable de imposición que tienen unos seres humanos sobre otros. ¿Con quién trabajan, Pinedo? Con todos los que quieren trabajar con nosotros. Con todos los que quieren trabajar con nosotros. Peronistas, radicales. Pero hay, me imagino que hay contactos. No, porque hay muchos que no quieren. Que dicen, mi límite es Macri. No queremos hacer nada con el PRO. Pero bueno, eso le decimos, no lo hagan. Pero nosotros no perdemos mucho tiempo en eso porque nos parece legítimo que haya gente que diga no quiero hacer nada con el PRO. Entonces estamos bien, que hagan otra cosa. Pero nosotros sentimos la responsabilidad de construir con todos los que quieren trabajar con nosotros, no nosotros a la cabeza. Nosotros, uno más, construimos una alternativa que pueda ganar la elección en el 2015 para cambiar la Argentina. Ahora, hubo varios partidos que se desarmaron. Se desarmó el radicalismo, se desarmó sobre todo el ARI y quedaron personajes interesantes como Stensoro, como Bullrich. ¿Están cerca? ¿Están negociando? ¿Están sumando gente o es también voluntarista los que quieren? ¿O hay nombres y apellidos que se sumaron al PRO? No se suman al PRO. La gente que se suma y que se va a sumar, se va a sumar a la construcción de una alternativa de poder. El PRO va a ser, como dijo Macri, yo sirvo el café. Nosotros vamos a ser suboficiales de esa operación. No queremos ser los reyes. ¿Es que es un grupo sin líder? No, no. Nuestro líder es Mauricio Macri. Nuestro candidato es Mauricio Macri. Pero, ¿va a ser el candidato del 2015? No sé, ¿va a ser candidato si gana la interna del 2015? Todos los que se quieran sumar a trabajar con nosotros. Por ahí hay uno que quiere ser candidato a presidente, bueno, va a ir a la interna y por ahí le gana a Mauricio Macri. Está todo bien. Eso es, está todo bien. Nosotros queremos que la Argentina tenga un gobierno distinto en el 2015. Yo creo que el mejor candidato va a ser Macri, pero a lo mejor me equivoco yo. Uno tiene que preocuparse tanto los demás. Si quieren que haya otro mejor, que lo tengan, lo pongan, y nos ganen, y está todo bien. La provincia de Buenos Aires en esto es fundamental para todo armado político. ¿Gabriel Amistetti puede ser una candidata a gobernadora? A gobernadora? Falta mucho para eso. Pero puede ser candidata a diputada en el 2013. Ella se manda en el 2013. Para hacer un papel importante que muestre que nosotros somos competitivos en el orden nacional, que podemos ser una parte importante de una alternativa que gane la elección del 2015. Y para eso tenemos que demostrar que somos buenos en la elección del 2013, que somos competitivos. Creo que vamos a estar bien con Miguel del Cielo en Santa Fe, creo que vamos a ganar la ciudad de Buenos Aires, o sin duda podemos hacerlo. Creo que Gabriela sería una enorme candidata en la provincia de Buenos Aires, salvo que aparezca otro candidato también mejor. Tenemos una buena organización en Mendoza. Tenemos que trabajar mucho en Córdoba, donde no estamos tan bien. Y si hacemos eso, ahí está el 70% del electorado de la Argentina y después está todo el interior, donde habrá gente que se sume con liderazgos locales. Porque ahí lo que no va es la colonización de Buenos Aires hacia el interior. Ese esquema no existe. ¿Y Federico Pinedo qué quiere para después? Yo quiero ser canciller en el 2015. ¿De cualquier gobierno? Preferiblemente el nuestro. Bueno, porque, decías, ¿quién se va a presentar? ¿Quién se va a presentar en frente de Macri? Digo, en el PRO. Es que medio... No es en el PRO, es en un frente desarrollista amplio. No es en el PRO. ¿Están pensando en una alianza que vaya más allá de estas fuerzas? Siempre hicimos lo mismo. Nuestra primera alianza incluyó al Partido Justicialista de la Ciudad de Buenos Aires. Cuando yo fui electo diputado nacional en el 2003. Así que somos bastante amplios en eso. ¿Con los radicales? Y el que encabezó la lista en esa elección fue Jorge Banossi, uno de los más prestigiosos radicales. Sí. Nosotros siempre vamos a seguir en la misma línea. Salvo, como dice Dani, con los radicales que ya dijeron que con Macri no va a ningún lado. Bueno, pero eso no es por ser... O eso es un problema del partido y no de la dirigencia radical. Eso no es por ser radicales. Eso es porque hay gente que no quiere estar con nosotros. Y bueno, está todo bien. Uno no se puede enojar porque alguien no quiere hacer política con uno. Está bien. Yo hay mucha gente con la que no quiero hacer política. ¿Por ejemplo? Por ejemplo, Kunkel. ¿Qué sé yo? O sea, vos podrías decir, como dicen muchos, mi límite es Macri y vos podrías decir mi límite es Kunkel? ¿O tenés una serie de límites? No, yo lo que pasa es que pienso al revés que los kirchneristas. Entonces, yo digo, si la circunstancia de la Argentina exige que haya una unidad nacional muy amplia, por ejemplo, Malvinas, ahí mi límite no es Kunkel. De hecho, votaron ustedes a favor, ¿no? En esta declaración que hubo en el Congreso. No, por supuesto, sí. Claro, hemos compartido. Tenemos que ir al fin del programa. Muchísimas gracias. Gracias. Me gustó el título. Tenemos varios títulos. Bueno, Ale. Gracias. Nos vamos. Nos vamos. Gracias.